Gracias a quienes sintonizan los medios legislativos, esto es Asamblea en Pleno. Vamos a escuchar en pocos instantes más la intervención del asambleísta nacional Rodrigo Coyahuasso, conforme ha indicado el presidente encargado de dirigir esta sesión, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solorzano. El asambleísta Rodrigo Coyahuasso en el uso de la palabra. Presidente, por favor, quiero que me confirmen si se me escucha. Le ratifico, le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Asambleísta, le escuchamos, debe tener algún inconveniente con su audio. Sí, presidente, ya me di cuenta. Un segundito, voy a cambiarme de posición, parece que está un problema aquí. En el uso de la palabra, el asambleísta Rodrigo Coyahuasso, asambleísta nacional, él consultaba si es que en efecto se podía escuchar su audio. Gracias, presidente. Y ahora en el desarrollo de esta intervención. Bueno, el día de hoy he tenido que escuchar y soportar, digamos, algunas, iba a ser una palabra mediafera, pero algunas no inconsistencias, en realidad no sé qué palabra poner. ¿Por qué razón? Porque un ciudadano, que también creo que es asambleísta, suplente por creo, viene y se va contra el seguro social campesino. O sea, no hay lógica, no hay criterio de justicia, no hay criterio de reconocimiento a los campesinos del país. Los campesinos del país, nuestros compañeros, durante la pandemia y durante toda la historia, han dado de alimentar, han dado de comer a los 18 millones de ecuatorianos que somos ahora. En tiempos de pandemia, en las que muchos dejaron de elaborar de manera presencial. pero nuestros compañeros del seguro campesino, nuestros compañeros campesinos, los compañeros de los pueblos y nacionalidades, trabajaron en el campo para alimentar a todos los ecuatorianos. ¿O acaso hubo hambruna? ¿Acaso hubo falta de alimentación? ¿Acaso hubo falta de alimentación? los ecuatorianos los alimentamos durante el tiempo de confinamiento en la pandemia. Y ahora vienen con el cuento de que el seguro campesino es el culpable de que haya problemas en el IES. Perdonen, pues, eso no se puede admitir porque el seguro campesino ha sido uno de los soportes uno de los soportes del IES como tal. Y le voy a recordar al asambleísta de Creo, le voy a recordar mientras él en 1993 decía que era habría que entregar analizar la posibilidad de que los fondos del IES sean manejados por empresas privadas. Nosotros dijimos que no. Y el seguro campesino en 1993 hicimos el gran paro nacional, pues, donde impedimos que se privatice el seguro social y no desaparezca el seguro campesino porque nos querían mandar ¿a dónde? Al Ministerio de Salud Pública. Y claro, cuando querían privatizar al seguro social general, simplemente iban a dejar en una tercera parte de funcionarios y de médicos, ¿no? Y de trabajadores y profesionales de la salud en el Ministerio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros, los del seguro campesino, en ese entonces hicimos una gran movilización y al señor Sixto Durán Ballén le hicimos retroceder en la propuesta y salvamos el IES, del cual ahora es beneficiario el señor generoso de creo que ahora aparece como de frente de fidelados o no se acuerda el señor 1993 1995 hicieron de igual forma privatizar el IES y en esa consulta conjuntamente con el Sindicato Único de Trabajadores del IES movilizamos en la campaña por el que no se tiene que privatizar mientras tanto nosotros hicimos la campaña los bancos privados ya tenían sus agencias de fondo de pensiones para acogerse robarse apropiarse la plata de los afiliados de seguro general pero en la consulta a pesar de que el poder mediático se puso a favor de la privatización del IES todo el gobierno de Sixto Durán se puso a favor de la privatización del IES se pusieron igualito que el generoso el generoso decreo que aparece como representante de los jubilados dijeron que el seguro campesino era la cosa del financiamiento del IES pues mentira y tú sabes que te estoy diciendo a ti pues representante de creo y hecho el representante de los jubilados sabes que y ahí con consulta popular y en medio de todos los a pesar de que los medios el poder mediático el poder político querían privatizar le dijimos no no van a hacer y ganamos la consulta y claro ahí se quedaron hechos los churros se les dejó casi casi se desvayan casi se mueren casi les da taquicardia porque ganó el no a la privatización del IES y la no desaparición del seguro campesino y por lo tanto mantener ese criterio de solidaridad el generoso de creo dice que el seguro campesino estaba desfinanciando el IES mentira falso en el artículo 5 recurran al artículo 5 los recursos del seguro campesino están garantizados que los funcionarios del IES hagan chanchullos no paguen lo que sea es otra cosa pero están garantizados uno con el aporte solidario sobre la materia agravada que pagarán los empleadores los afiliados al seguro general obligatorio con relación de dependencia o sin media y los afiliados voluntarios tienes la fuente de financiamiento tienes los recursos garantizados y por lo tanto no es causa de ningún desfinanciamiento el B contribución obligatoria de los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de seguridad social la ley artículo 5 el aporte diferenciado en las familias protegidas del seguro sea campesino de lo que se queja que solo 19 millones y aquí tenemos garantizado un ley y nos dice la contribución financiera obligatoria del estado sobre materia agravada de los afiliados con relación de dependencia al seguro general obligatorio la fuente de financiamiento garantizado por la ley aprobada en 1998 en la ley neoliberal en la que lo único que no se logró privatizar fue justamente la seguridad social y las demás asignaciones que entregue la función ejecutiva para el financiamiento de las prestaciones solidarias de este seguro de conformidad con el reglamento general de esta ley entonces lo que el generoso asambleísta alterno creo que es de creo debería decir por favor o especificamos de mejor manera que este punto es que las contribuciones de la función ejecutiva sean mayor a las que está entregando ahora y no plantear que el seguro campesino está desfinanciado cuando estoy demostrando con la ley que tiene todos los recursos y que no está desfinanciado quería dejar esto en claro porque ahora el mismo se queja y está bien y yo concuerdo y dice no no los seguros en este caso paralelos o las agencias de de las agencias privadas no puede ir porque el mismo tuvo la experiencia de que como petrolero y les decían ahí en ese entonces al generoso asambleísta de alterno de creo él mismo dice él mismo dice que tenían seguros privados seguros paralelos de los petroleros y los fueron estafando entonces por eso es importante recurrir a la historia porque si el seguro campesino en el 93 en el 95 en 1998 cuando hubo la trinca de el de social cristianos y de la democracia popular que tenían mayoría en asamblea en asamblea constituyente que estuvo en un cuartel y gracias a la movilización del seguro campesino se logró que el artículo de la seguridad social no se privatice el resto se neoliberalizó eso no se acuerda pues el generoso asambleísta de creo no que aparece ahora como dirigente de los este de los jubilados afortunadamente los conocemos con él si no ahora con el seguro si no ahora no hubiese estado pues defendiendo o diciendo propuestas de 10 porque hubiese estado privatizado o si hubiesen llevado la plata como pasó en la de con Yamil que se lo querían hacer entonces me parece que ese generoso lo que está diciendo quiero romper paradigmas dice si pues quieres romper paradigmas después que nosotros y la gente del seguro campesino es definitivo me parece esto importante porque no se puede mentir no se puede olvidar la historia no se puede desconocer el aporte campesino que se ha hecho al país cada uno de los asambleístas cuando van a su mesa sean asambleístas que tienen más recursos económicos seamos asambleístas que tenemos menos recursos económicos en la costa cuando va a su desayuno se pega su bolón ¿de dónde sale el verde? el verde sale de las manos campesinas ¿de dónde sale chicharrón? de las manos campesinas que crían en este caso los cerdos ¿de dónde sale el azúcar? ¿de quienes cultivan la caña de azúcar? pues cuando ustedes miran y si se pegan un arroz y se pegan un huevo también ahí conjuntamente con todo lo que dije el 90% de ese desayuno está producida por manos campesinas y cuando estamos aquí en la sierra el desayuno con un mote el mote ¿de dónde sale el maíz? producido ¿por quién? por las manos campesinas pues y te tomas el café de la costa o te tomas un agua de manzanilla o una de hierba luisa ¿de dónde sale eso? de las manos campesinas ¿y cuánto reciben por eso nuestros compañeros campesinos? precios de nada y querer desconocer la solidaridad el apoyo que hace el campesino a la ciudad pues no tiene nombre en esto o sea jamás tenemos que desconocer el aporte y el papel que hacen nuestros compañeros campesinos del campo y por eso yo he pedido incluso al presidente de la asamblea nacional que sería importante que en este periodo aprobemos la ley orgánica de desarrollo rural sustentable en reconocimiento a esa labor del campesino y no pues como este ciudadano generoso alterno de creo viene a decir que el seguro campesino es causa del desfinanciamiento de lías no dice pues de la deuda de los empresarios de lías no dice eso no dice que el estado no paga la deuda al alies como tal este es un primer momento que creo que hay que dejar sentada la situación de que eso como ecuatorianos con criterio de solidaridad con criterio de reconocimiento no podemos dejar pasar a ello con respecto ya a las reformas que están planteando ¿se le hizo? interesante el esfuerzo que hace la Corte Constitucional yo tengo que felicitar porque hacen un esfuerzo de poder aterrizar lo que dice la Corte Constitucional pero veo que en ese esfuerzo como que en ese aterrizaje hay debilidad de pronto porque por la situación que estamos pasando ¿cómo es posible que quienes tengan que decidir los candidatos sean los colegios electorales conformados por las mismas organizaciones y ahí queden o sea lo que está pidiendo la Corte Constitucional es que haya pasemos de una cuestión corporativista a una cuestión de participación más amplia de todos ¿por qué? ¿por qué? yo también pertenezco a una organización ahora de manera honoraria la Confederación Nacional del Seguro o sea campesino Coordinadora Nacional Campesina con FNC está presidiendo una mujer Noemí Alaba no recoge a todos los afiliados de igual forma hay otra organización la CFEUNAS no recoge a todos los afiliados de igual forma la CFEUNAS que no recoge a todos los afiliados recogerán entre todas las organizaciones nacionales del Seguro Campesino a un 10 o 20% el 80% queda por fuera de esas representaciones nacionales y lo digo porque yo también he sido parte y estoy asesorando de las organizaciones en este caso la CFEUNAS entonces el 80% queda por fuera entonces conformar los colegios con ese 20% no tiene sentido entonces lo que hay que hacer lo que nos dice la corte constitucional hagamos más democracia hagamos mayor participación hagamos que el soberano en este caso de los afiliados del IES sean los que actúen directamente por lo tanto lo que deberíamos hacer con respecto a las propuestas que están planteando en la comisión es simplemente sencillo y digo simplemente sencillo es decir en doble cuando digo simplemente y sencillo estoy estoy diciendo no hay que hacer con mayor confusión todo aquello que quieran ser candidatos candidatos para el consejo directivo del IES el binomio bajo los criterios que ha planteado la comisión tampoco estoy diciendo que no está mal bajo los criterios que han planteado la comisión ese binomio debe tener el respaldo del el uno por ciento de los afiliados que le están respaldando en ese sector es decir si de los doscientos cincuenta mil estoy redondeando los números de doscientos cincuenta mil jefes de familia del seguro campesino simplemente hay que coger dos mil quinientas firmas de los jefes de familia y puede ser candidato punto esto de igual forma de los trabajadores mientras más candidatos haya mejor mejor amplitud de decisión tenemos eso en los afiliados y así mismo en los trabajadores y en los empleadores igual que sea el uno por ciento de no solo desagremiados sino de los de la pequeña industria de la mediana industria de la gran industria etcétera recojan el uno por ciento y puedan ser candidatos y que no haya el cortapisa de los colegios electorales es decir con esto con la reforma que se está planteando es si ahora eran gremios que digamos que elegían ahora se le pone como un espacio de qué de frenar la participación de las organizaciones digamos de los agremiados y de los no agremiados que es lo que plantea la corte constitucional entonces si queremos que haya mayor amplitud y mayor democracia hay que hacer las elecciones universales que los afiliados del seguro campesino los doscientos cincuenta mil que digo redondeando jefes de familia se acerquen y den su voto y esto es sencillo por una cuestión de práctica cada nosotros tenemos determinados tenemos seiscientos setenta y nueve dispensarios en el país simplemente ahí se pone una hurga se convoca a los jefes de familia van y votan por A o B punto ¿dónde está el problema? ¿cuál es el lío? lo mismo los sindicatos los sindicatos tienen sus sedes ahí pueden poner sus urnas y que vengan los afiliados a su gremio y los no afiliados y hagan el voto porque aquí lo que se trata es de hacer mayor democracia lo que dice la sentencia de la corte constitucional por lo tanto si queremos nosotros democratizar el país si queremos democratizar la seguridad social en sus decisiones y para que el consejo directivo del IES estén ya presidente con esto termino por lo tanto si queremos mayor democracia la mayor democracia significa mayor participación de la ciudadanía en la elección y por lo tanto en las decisiones gracias presidente gracias a todos los colegas y de los medios de comunicación y redes sociales que nos dan escuchar la participación del asambleísta Rodrigo Coyahuaso el asambleísta Jaime Olivo asambleísta Olivo buenas tardes y de inmediato se avanza en el debate estamos en el informe ahora segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la ley de seguridad social referente a la conformación del consejo directivo del instituto ecuatoriano de seguridad social escuchamos que se le concedió la palabra al asambleísta Jaime Olivo lo hizo el primer vicepresidente de la asamblea de la asamblea de la asamblea